Creo que se fue cargando de la mejor manera, Ricardo siempre hizo hincapié a los trabajos tácticos, no sabemos con qué ritmo vamos a encontrar, no sabemos los temas ofensivos, pero sí, Ricardo ha sido bien minucioso en la parte técnica de cada jugador. Creo que los amistosos nos han servido bastante, siempre han servido partidos muy cerrados, eso es lo bueno, para resolver situaciones complicadas durante el juego. Creo que es un equipo que muchas ganas y la verdad que es un grupo muy bueno. Los refuerzos que llegaron al equipo, ¿qué le aportaron hasta ahora en estos, por lo menos, dos amistosos que pudieron jugar? Es una categoría donde cada jugador tiene su rol. Maxi Río es un jugador goleador, tiene tres temporadas seguidas en el TNA, viene a ser una carta fuerte en nuestro equipo, Goyo es un buen defensor, tiene su lanzamiento de tres puntos en forma estática, bueno, a él ya lo conocen, Macal es un interno que es muy ágil, es muy fuerte, creo que va a ser importante el trabajo de él en la categoría, y bueno, creo que el equipo se fue armando en función al desempeño y al rol que puede hacer cada jugador dentro del campo de juego. Pero después, más allá de las condiciones, es un grupo realmente, te puedo decir, de confianza, es muy bueno. Es un torneo de que algunos ya conocen ustedes, ¿crees que el equipo está capacitado y está en forma para afrontar este TNA? Sí, es un equipo con mucha experiencia, Goyo la tiene, Maxi Río, como le dije anteriormente, tiene sus tres temporadas como goleador en el TNA, ya la conoce, Gastón ha jugado, entonces es un grupo que ha conocido esta categoría, ha jugado, Cristian, creo que la misma experiencia y la juventud, lo que viene de abajo va a ser muy importante, siempre y cuando haya la actitud y la entrega dentro del campo de juego, vamos a salir adelante. Y ustedes, los salteños, los que son de acá de Salta, ¿cómo se encuentran, cómo están y cómo van a afrontar este campeonato? Bueno, Álvaro también la ha jugado, creo que el entusiasmo y la gana, en el primer partido sobre todo, espero que no se sobrepase, la verdad que yo de mi parte muy ilusionado, lo dije en otro medio, este es un sueño para mí ya de grande, siempre lo que hice es jugar desde chico, jugar a mi edad, para mí ya es muy gratificante, creo que con mucha gana, la verdad que muy expectante del debut, pero bueno, la estoy manejando de la mejor forma tranquila para que no me supere. ¿Te sentís un referente dentro del plantel? No, creo que siempre lo he dicho, mi rol dentro del campo de juego es muy obrero, si bien Ricardo me da el espacio para que yo sea un jugador donde pueda ser un referente, pero mi función es otra, digamos, dentro del campo de juego, aporto mis pequeñas cosas de determinado sector dentro y fuera de la cancha, siempre y cuando lo sea para el bien del equipo.